Fabián Gallardo, que nos van a comentar cómo están hoy, a tres años, cómo vivieron ese día. Adrián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fabián. Acá estamos bien. Buen día para todos. ¿Qué les mueve en lo interior recordar esta tragedia? Y mirá, la verdad que, bueno, cada vez que se acerca esta fecha es un recuerdo bastante triste por lo que significó. O sea, un incendio muy grande. Imaginate que nosotros, la mayoría, llevamos más de 15 años acá en el servicio, que es prácticamente nuestro segundo hogar. Yo personalmente tengo 24, 25 años de servicio y que se te queme tu lugar de trabajo, los vehículos. A mí particularmente se me quemó la casa igual en ese incendio, así que es una fecha bastante difícil de recordar por ahí. Hoy, por lo menos aquí en la subcentral hay un edificio nuevo, fue como resurgir, pero ¿cómo ves toda la zona del siniestro? No, por eso te digo, es más, justamente con el compañero venimos de otro incendio recién, de un estructural, que fuimos ahí a prestar servicio con bomberos. Y, bueno, se ve todo, los 360 grados, todo quemado y, bueno, no dejas de acordarte de esa fecha, ¿no? De ese día. Ahora, bueno, en cuanto a la base, gracias a Dios, bueno, se está trabajando, estamos medianamente bien. Pero, bueno, todo el esfuerzo que habíamos puesto en la otra base que teníamos es un valor sentimental que ya no lo tenemos y que solo quedan los recuerdos, ¿no? No lo vamos a volver a recuperar. Y, Fabián, buen día. ¿Cómo lo vivís vos también? Buen día para todos. Y estoy, igual que mi compañero, te pone un poco sentimental. Tal, quizá no lo demostramos mucho, pero sí es un recuerdo triste, amargo, digamos, porque ese día fue significativo para todos. O sea, en particular, la zona sufrió una catástrofe bastante dura. Y nosotros acá también, porque, como vos bien decías, estábamos salvando viviendas de todas las familias, haciéndolo posible por las personas y pasábamos por esto, que propios compañeros perdían su vehículo, nosotros nuestra propia base. Él, Adrián, perdía su vivienda cuando salvaba la de los vecinos. Y eso, quieras o no quieras, por algún lado te afecta, te mueve. Sí, hemos hecho catarsis, charlas. Por ahí hasta el día de hoy nos reímos quizás hasta de nervios. Pero charlamos y eso ayuda un montón, digamos, a recuperarnos entre todos. Hoy es otra situación, sí. A muy pocos metros de aquí, y de hecho estamos viendo la construcción, al fondo perdió la vida una señora, una de las tres personas que fallecieron. ¿Eso a ustedes los marcó? Sí, y particularmente mucho. Porque justamente la señora sufrió el suceso en el predio acá de la brigada, nuestra. Incluso nosotros hicimos hasta lo imposible para poder llevarla con vida hacia el hospital más cercano. No te puedo, como se dice, contar con lujo y detalles porque pasó todo muy rápido, pero sí, sí, entre medio de la catástrofe hicimos lo que pudimos por la señora y después nos enteramos tristemente que no logró salvarse. Adrián, ¿aprendimos algo en estos tres años? ¿Mejoramos la situación? Y es una pregunta que permanentemente nos hacemos porque cuando salimos a recorrer vemos que siguen los caminos iguales, las líneas de luz de los vecinos por ahí van cables por el piso, es un tema. Yo sé que es difícil, pero por ahí, con un poquito más de dedicación, yo creo que podíamos mejorar en algo. Que sé yo, por ahí hay lugares que sí que después de eso, digamos que se han preocupado más, que mantienen pastos cortos, que sé yo, que hay algún interés de tener un poquito mejor el lugar, pero en otros lugares no, está como abandonado, digamos. Fabián, ¿qué mensaje les das a tres años de la tragedia a los vecinos? Y como recalca mi compañero, por ahí tenemos que entre todos cuidarlos porque nosotros podemos ir a trabajar a sus viviendas, hacer lo que podemos, pero también tenemos que tener fácil la vía de acceso, por la propia seguridad de ellos y la nuestra también. Y recomendación, tratar de mantener limpio, parquizado el lugar, porque es muy linda la naturaleza, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? En este caso, con una catástrofe como esta, es primordial tener por lo menos parquizado el lugar para por lo menos resguardar tu propia vida si no alcanzás a resguardar tu vivienda, digamos. Chicos, gracias. A ustedes. Tranquila. Tranquila.